Toda Latinoamérica está escuchando el sonido Sin el apoyo de los fans yo no hubiera podido No existe competencia, todos andan ardidos Manos arriba, llegaron los bandidos Bueno señoras y señores Bienvenidos a un día en mi lindo hogar Ahí está mi señora preparando la cena Son las casi una de la madrugada Pero tenemos el horario volteado con esta cuarentena Déjenme les enseño que lavé los trastes hoy Hoy me tocó lavar trastes, ¿verdad? ¿Cierto? No me voy a dejar mentir Muy bien que lo hago ¿Para dónde me hago? No tengo ningún pretexto, ningún evento Ni nada ahorita como para sordearme Así que bueno, hoy me tocó Ahorita voy a cenar, estén pendientes Y ahorita voy para el estudio Les voy a enseñar ahí dónde es que trabajo Todo lo que... Lo último, todo mi último disco Lo grabé aquí en mi estudio, gracias a Dios Les voy a enseñar los instrumentos Échenlo enojo aquí a la comedita, mira Ay papá Rajitas con queso Bueno Se despertó la chamaquita Así que aprovecho Trae mi sudadera Yo ando en paños menores Así que acompáñenme Voy arriba Por otra sudadera Bueno, aprovechando que la nena se despertó Les muestro el cuarto Esta es la cama de... Ustedes saben Ahí está la pantallita Aquí está el Playstation Nintendo Switch Y bueno, vamos a tenerlo para abajo Aprovecho aquí nada más para que vean así de lejos Porque debo tener un mugrero Se ve loca esta combinación de luces Aquí es el cuarto de mi hija No duerme ahí Ahí están todos los juguetes Acá es el cuarto donde mi chava pone Un espejo Muchos focos Se maquilla Graba tutoriales Acompáñenme a ver el recorrido Hacia el estudio Ok Este recorrido Es Llegas al estudio Sin Pasar por dentro de la casa Ese consejo Ese tip Se lo doy a todos los que Los que quieran construir el estudio en casa Porque En cuanto a esos estudios No me tocó ir Y Buenas noches Hola, buenas noches No me vengo aquí al estudio Bueno, aquí es Los que vienen al estudio No entran a la casa Bienvenidos Antes de llegar al estudio Tengo mi gimnasio acá No es el gimnasio más equipado Pero tengo buenos aparatos Con los que Trabajo Trabajo todo En esta cuarentena Me caieron de perlas Ahí están las mancuernas El espejito ahí Medio Medio trucado Que de repente me veo Más mamé Que otros días Y Bueno, ahora Bienvenidos al estudio Ahorita les voy a enseñar Unas rimas Ahorita me voy a poner ahí Pero Por lo pronto El recorrido La tele Donde conecto el play Si no es abajo Es aquí La maquinita Todo el de mi generación Sabe La bendición Que esté en una de esas maquinitas Es Es un sueño Para mí tenerla Ya que uno la tiene Ya no la juega Todos los días Pero soy muy fan De esa maquin Este es el Este es mi nueva maquinita Ahora Este el micrófono Bien cuidadito Lo tengo con su condón Y todo Así le llamo yo El condón Cuando se le quita el condón Es porque va a haber acción Ok Y bueno Ahorita aquí Voy a aprender aquí Todo el despapalle Para que nos aventemos Unas cuantas rimas Les voy a enseñar Unas cuantas pistas O algo No puedo dar material inédito Así que ya lo saben Pendientes Y bueno señores Aquí es donde me siento A escribir No todas las rimas Las escribo aquí No todas las canciones Se escriben aquí A veces ando caminando En partes de la casa A veces estoy en el avión A veces estoy en otro estudio Pero aquí Es donde se graban La mayoría De las canciones Que han salido En los últimos dos años Y todas las de mi disco Las he grabado aquí Les digo Estoy muy contento Con el resultado De este estudio Semi-pro Casero Y el micrófono Pues es una chingonada Todo lo grabo En este micrófono Lo mando a mezcla Y el resultado Pues ustedes pueden escuchar Bandidos Lumbre Aunque ya no estés Mujer La paleta Desde cero Todas esas canciones Se grabaron aquí Así que Pues bienvenidos sean Aquí Aquí es donde sucede la magia Vamos a poner el beat Por ejemplo De los bandidos Yao No soy de mi guitarrita Ni nada Pero dice Yao Tengo que decir algo Pongan atención Esto es para relajarse Y para bajar la tensión Voy a hacerme millonario Solo por diversión Los artistas de arriba Sienten la presión Toda Latinoamérica Está escuchando el sonido Sin el apoyo de los fans Yo no hubiera podido No existe competencia Todos andan ardidos Manos arriba Llegaron los bandidos Llegaron los bandidos Te agarramos Llegaron los bandidos Manos arriba Llegar Me robo a tu público Si te me distraes Todo lo haces Igual solo te importan Los likes Mejor ponte a jalar Queremos ver lo que traes Somos supercampeones Como Benji Price Eso que tú haces Yo ya lo hice ayer Así me salió Nunca lo ensayé Soñar no cuesta nada Yo lo imaginé Y las reglas cambiaron Desde que llegué Pongan atención Señores que sigo Les voy a dar el ejemplo De cómo me la ligo Se la tiro directa Mentiras no le digo Me acerco y las invito A echar un conmigo Después de ahí va a poner Mi canción de alarma Yo sé que mi música Es la mejor arma Hago lo mismo Con Rebeca y Carla Pero a ningún alimento Porque no quiero un mal karma Saben mi modo Yo me sé el de ustedes Esto suena en la calle Y suena en las redes Si yo pude hacerlo Tú también puedes Llegué en camión Regresé en un Mercedes Llegaron los bandidos Oye, este es MC Davo Espero les haya gustado El recorrido de mi casa Mi estudio Mi familia Un poquito Y bueno Quédense en casa En esta cuarentena Tomen las medidas De precaución necesarias Cuídense Y los veo pronto Por su ciudad G Oye, este es MC Davo